Así, la luz del sol Sueña de su nación Y es que el beso de tanta cruz Sangre, resurrección Tengo bajo este negro Hay un haz de luz Bajo este cielo negro Hay un haz de luz Siento la luz del luna Vida, flores de ti Lejos salí papá Y es que al centro De tanta piel Pa' tu letra Pisa pa' ver Tengo bajo este negro Hay un haz de luz Bajo el cielo negro Hay un haz de luz Siento la luz del luna Fil en el enero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!